Como bajamos a media calle, o sea no enfrente del lugar sino a media calle Fuimos caminando mi mamá y yo, yo me compré un gorrito de color azul, déjenme ver si se los puedo grabar Al final compré ese gorrito, una playera de color azul con el logo de Super Junior Una gorra negra con el logo de Super Junior, pero esa no la tengo aquí, esa es de mi papá Una light stick, obviamente de las baratitas, no de las originales Y mi mamá se compró una playera creo, creo que sí, no me acuerdo, pero esa la debe tener allá Entonces yo les voy a enseñar nada más la light stick, el sombrerito y mi playera Nos pusimos ahí como aforita, pero estaba todo el montón de gente ahí queriendo entrar Pero nada más dejaban de entrar una por una y súper lento Y cuando me refiero a súper lento era súper lento Literalmente súper lento Iban pasando una por una y se tardaban como 5 minutos en pasar como 5 personas Y era como de que, ¿por qué no dejan pasar a todas de una vez? O sea, todas las VIP ya son 6 y media, ya van a ser las 7, falta una hora para el concierto Y no sé qué estaban pensando que pues de un momento a otro, creo que de tanto que estaban criticando a las personas Pues ya como que abrieron la puerta y ya empezaron a dejar a meter a todos, ¿no? En ese entonces fue cuando yo le dije a mi amiga, oye ya estoy aquí, enfrente de la entrada Pues si me ves, traigo un gorrito y así, ¿no? Y ya de repente me habla alguien y yo así de Eres tú, eres tú Inserté la canción de La Bella Durmiente No sé cómo va, pero sé que dice Que yo soñé Entonces sí, la vi Y pues le di un abrazo Un abrazo así de oso Y estaba feliz porque les digo Por fin pudimos conocerlos en persona Y aunque ya habíamos conocido Pues nuestras voces Como que el paso del tiempo También te hace pensar Wow, yo conocí a esta persona en el 2017, 2018 Oye, estamos a 2023 Y todo este tiempo O sea, como que Yo sí estaba súper emocionada por eso Y casi me pongo a llorar Aunque ella no lo sepa Y si está viendo este video Probablemente ahora se sepa Entonces sí, amistades en línea Resulta no ser un viejito cachondo Platicamos un poquito Su mamá le sugirió que pues ya nos metiéramos Porque ella iba con una amiga Y pues mi mamá le dije también Oye, pues vamos a meternos de una vez Porque pues falta todavía, ¿verdad? Pero pues todavía no hemos comido No habíamos comido nada, literalmente Desde las dos creo que salimos No habíamos comido nada Y ya eran las seis y media Entonces decidimos meternos Para ver si vendían, no sé Hot dogs o algo así Y justo en la entrada O sea, pasando Te metes por la zona En la puerta grande Que es la G6 Creo que es por donde entramos Nos pasamos Nos checaron todo Y pues ahí enfrente Había un como localito Donde vendían palomitas Agua, refresco, jugo Y no me acuerdo qué más Pero no vendían comida Entonces le dije Mamá, oye, ¿qué hacemos? Y me dice, oh, pues hay que comprar unos nachos Y yo, bueno Y pues ya pedimos dos paquetitos de nachos Y pues un agua nada más Porque era la cosa más barata Y el agua estaba como a Creo, no sé si 35, 45 pesos O sea, súper cara Para ser agua Pero bueno Y nos fuimos como caminando Para buscar la puerta Que nos corresponde Y en eso veo que ahí Está como la cafetería O sea, donde venden Ahora sí que las pizzas Los hot dogs Y no me acuerdo Qué más vendían Creo también palomitas Y le dije a mi mamá Oye, ¿quieres un hot dog? Para que yo te lo compre Porque no hemos comido Y mi mamá me dijo No, pues cómpratelo tú Y yo decía Pues no pasa nada O sea, ahí los hot dogs En la arena Creo que costaban 75 pesos Mientras que en el foro sol Un hot dog Y más pequeño Que el de la arena Te lo daban a 100 pesos Lo cual sigue siendo Muy caro para un hot dog Pero pues dije Bueno, 75 La verdad es que Está caro Pero no está tan caro Como en el foro sol Mi mamá no quiso Entonces me compré Un hot dog yo Porque sí tenía hambre Y mi mamá estuvo Comiendo nachos Y yo estuve Comiéndome mi hot dog Y pues de hecho Cuando yo fui El último que pedí Fue el último que había O sea, el hot dog Que me dieron a mí Fue el último que había En esa cafetería No sé si había más Y cuando me senté a comer Fue cuando volteé A ver a mi alrededor Y yo dije ¿De verdad estoy En un concierto De Super Junior? O sea, no porque No haya ido nunca uno Sino porque Ahí fue donde te cae Te cae el 20 De que ya no eres joven Y miren Ya sé que yo no soy Una chaburruca Porque tengo 25 Soy una Adolescente todavía No, pero fuera de broma O sea, amigos Cuando estaba ahí Observando a la gente Que estaba acompañándome O rodeando Sentadas alrededor de mí Más bien Me di cuenta Que todos se veían Mayores de 30 años Y yo no lo podía creer O sea, yo me acuerdo Que todavía En el Super Show 7 Cuando fui Había muchas adolescentes Muchas Niñas no Pero ok Digamos que La población De ese concierto Fue como de entre 13, 12 años A 20, ¿no? Más o menos por ahí Y eso les estoy hablando Que fue en el Super Show 7 Que si no me recuerdo Creo que fue en 2018 Sí, fue en el 2018 Fue el 27 de abril O sea, imagínense Del 2018 19, 20, 21, 22, 23 Habían pasado 5 años 5 años Desde el último evento De Super Junior Aquí En México Bueno Creo que sí Fue el último Porque el Super Camp Creo que fue Antes de ese Super Show No me acuerdo Pero bueno De todos juntos Aquí en México O sea, habían pasado 5 años Y hace 5 años Eran puros adolescentes Y hoy en día Son puras personas mayores De 30 años Yo estaba Yo quedé Yo quedé Así Astonished Es que nunca me imaginé Viviendo algo así ¿Saben? Para mí siempre El K-Pop Ha sido como una onda Muy juvenil Y pues sí O sea, tú ves el K-Pop Ahorita Todos los grupos De la cuarta generación Siguen siendo Personas adolescentes En su mayoría Y pues la mayoría De los que Escuchen K-Pop Son adolescentes O adultos jóvenes Como yo Pero El hecho de ver Gente mayor De 30 años Como que todavía No me Todavía no me lo creo O sea, es como que para mí Era imposible Que hubiera gente Que escuchara K-Pop Después de los 28 Pero afortunadamente existe Y pues obviamente Ese también es como una idea Pues no tan correcta Porque la música No tiene edad No porque No sé Te guste cepillín de chiquita No te puede gustar de grande Arriba cepillín en el cielo Hay que abrir un tema Sobre eso Es más Voy a hacer una tesis Sobre eso Ajá Entonces sí Fue como un shock Un shock Generacional O no sé cómo le quieran decir Por si quieren comprar nachos Ahí en la arena No compren nachos Están salados Si tienen hipertensión No compren nachos Nos metimos al elevador Y el chico que estaba ahí Encargado No sé cómo se les llama Las personas Pues que trabajan ahí El trabajador Pero que solamente Están en el elevador Muy amable O sea, mi mamá me dijo Oye, pues ¿Y a dónde nos va a tocar? ¿Ya viste la sección? ¿Y en qué lugares? ¿Y si está bien por acá? ¿Sí queda bien por aquí La parte de mi mamá preguntando? Y el señor Bueno, muchacho Señor No sé cuántos años tenga Escuchó Y pues empezó Ay, mire A ver ¿Me podría dejar ver sus boletos? Ah, miren La sala esta Y puede subirse por estos escalones Y que se va derecha Y que por acá Y bla, bla, bla Y los baños están de este lado Y así, ¿no? Y yo Ay, qué amable Ojalá todos fueran así Pero sí, fue muy amable Muy Un aplauso para esa persona Ese ciudadano ejemplar Porque por cierto Los baños también me gusta Que tienen ahí su pantallita Para que tú puedas ver Lo que está pasando en el concierto Por si te dan ganas De ir a medio concierto Y también tienen Pues muy buena higiene No se ven sucios Lo difícil es bajarles Porque algunos Como que no bajan automáticamente Entonces tú tienes que pisarlo O bajarle con la mano Pero de ahí en fuera Siempre están las señoras de limpieza O sea, todo limpio Todo chido Ven que luego hay gente Que anda acomodando ahí En los asientos Y nosotros esperábamos Que alguien llegara a decirnos Pero todas estaban ocupadas Entonces le dije Mamá, si quieres Vamos a buscar juntas el espacio Y ahí anduvimos buscando Llegamos a una Le preguntamos a una señora Y nos dijo Ah, sí, por allá Y nosotras Ah, ok Vamos y nos sentamos En ese entonces Yo me di cuenta Que todas las filas Tenían los mismos números De asiento O sea, de la 1 a la 10 De la 1 a la 10 Y así, ¿no? Pero no sabía Que en la parte de esta de atrás Tenía un cartel Que decía, no sé Sección C24, ¿no? Entonces no me di cuenta de eso Yo nada más dije Ah, me toca el asiento 15 y 16 Entonces vámonos, ¿no? Y ya nos íbamos Y de repente Llegan unas muchachas Con una señora Y me dicen Ah, es que estos son Nuestros asientos Y yo Ah, es que la señora Nos dijo que eran aquí Y dice, no Pero si es que sí es aquí Me enseñan sección No sé qué Y yo ¿Y dónde dice sección? Y me dice Ay, ahí atrás Hay un cartel Y pues ya volteo yo Y yo así de Y pues ya chequé mi boleto Y le dije Mamá, no Es que aquí no es Es en otro lado Y pues ya nos levantamos Y andamos caminando Que por cierto Se los voy a repetir Cuando vean Que hay alguien Que va a pasar Por su lado O sea, por ese pasillito Súper mínimo Que existe entre cada butaca Hagan sus pies A un lado O sea, neta Mi mamá Ya se andaba tropezando Porque una chica Nomás no quería Mover sus pies Y es como De que ¿Qué te cuesta? O sea Deja pasar a las personas No te va a tapar la vista Literalmente estamos pasando Y todavía ni siquiera Empezaron el concierto Te lo paso Cuando hay gente Que se para Y pues como que Se tarda un montón En pasar Pero igual Supongo que Bueno, las que tienen Alguna discapacidad O algún problema Pues se entiende, ¿no? O personas que sí Están más gorditas Pero, o sea ¿Por qué son tan groseros Como para no querer Quitar sus piernas Y permitir que la gente pase? O sea No puedo entenderlo No puedo entender la gente Que es así Pero bueno Ya Me enojé Pero ese enojo No duró mucho O sea Simplemente dije Ay, qué gente tan irrespetuosa La verdad Y pues ya Pasamos Y llegamos hasta nuestra zona Y ahora sí Nos sentamos Ya que nos habíamos sentado Pues empezaron a poner Así como que una kiss cam Que eso no lo hacían antes Que yo recordé Pero bueno Últimamente ponen así De que graban a dos personas Y que Ay, kiss cam Y no sé qué Y ahí se tienen que dar besos Unas así en corazones Y así Porque iban con sus familiares A la prima se la rima A ver, no sé De repente empezaron A apagar las luces Y yo así Bien emocionada Yo gritando como loca Así como diría Un amigo mío Gritando como perra Toda la vida Gritando como perra Y pues ya estaba así Loca Gritándole a todos Creo que a todos Más que nada A Dong Y a Este A quien más Creo que a Kyohyun También le grité bastante Pero en fin Estábamos todas Ahí gritando Y empiezan a poner Como que el video De introducción Y que por cierto Quiero mencionar No sé quién Se le ha encargado De los videos Pero yo me acuerdo Que el concierto pasado En el de Super Show 7 El video Se veía como Más profesional Porque En este En estas tomas Se veía como Muy poco Se veía muy No sé Como que le hacía falta Algo ¿Saben? Había una introducción Donde tenían Estaba el fondo blanco Y ellos tenían Como ropa así Como una combinación Entre blanco y negro La ropa Y pues el caso Es que Ellos Pues pasaban caminando Así Normal Y les enfocaban El rostro Y su rostro Se le veía toda la textura Lo cual O sea Entiendo que la gente Tiene textura Pero lo que voy a decir Es que usualmente Esos BCR Están como más Mejor editados ¿Saben? Y estos sí se me hicieron Como que un poquito raros No sé Si cambiaron de equipo De edición Pero como que Sí les hizo falta Ese efecto mágico ¿Saben? Los BCR Pasados Siento que me gustaron más Porque Tal vez la trama O no sé Esta trama También estaba buena Pero sentí que algo Les hacía falta Como que no se sentía No sé cómo decirlo No se sentía la magia Es eso No se sentía la magia De otros BCR En cambio Estos se sentían Como grabación De la rosa de Guadalupe O sea Como que sumamente realista Como un inexperto En edición Y en tomas de cámara Así se veía Pero dije Bueno Pues preferirle Verlos en persona ¿Saben qué? Sí hubo un BCR Que estuvo bueno Hay uno donde Están todos Como en un tipo jardín O en una casa blanca Y tienen un montón De plantitas alrededor Y están enfrente De una ventana Y toda esa cosa Ese BCR Sí estuvo bueno Ese para que vean Si la doy 10 de 10 Pero el resto De los BCR Se me hicieron Como que muy Incluso también El donde graban El video De Creo que es La de Wait No More Algo así Sí, ¿no? Wait No More Algo así se llama Pero en fin Este Cuando pusieron Ese BCR De Detrás de escena Ese estuvo también bien Porque se entiende Que es un detrás de escena Pero el resto De los BCR Es como que Los sentí muy raros Por ejemplo Hay un BCR Donde están En una como biblioteca Y se supone Que se enfrentan Frente a frente Como que Con su parte maligna Y me da mucho risa Porque O sea Se ve como que Están así como Parados frente a la cámara Tipo Y pues Su otra contraparte Así de Ay no sé Me dio mucha risa Yo me estaba riendo Mucho con eso Pero bueno Ya dejando de lado Los BCR Empezaron Muy bien O sea Esas partes Donde tenían Como unas ligas No amarradas Pero como Así entrelazadas En su cuerpo Como si estuvieran Atados Ay no Yo vi eso Hasta atrás Y me emocioné No me imagino Como estaban Desde adelante Pero sí Disfruté bastante El concierto Cantaron Afortunadamente Canciones Que pues son Épicas De Super Junior Las de Sorry Sorry La de Buena Mana Y lo mejor de todo Es que las cantidades Y lo mejor de todo Es que las cantaron En versión remix En versión remix De concierto Porque amo Las versiones De Sorry Sorry Y Buena Mana En remix De concierto Desde que me compré El disco De audio Del Super Show No me acuerdo Si fue el 4 Creo que fue el 4 O el 3 No me acuerdo Pero bueno Desde que me compré Ese disco No dejaba de escucharlo Porque amaba Como se oía Todos los gritos Y los remises Y todo eso Y saben que hubiera Yo amado Que presentaran La de Supergirl O sea Yo sé que Esas de Super Junior Pero de verdad De verdad Si algún día Vuelven a venir Las de Super Junior Por favor Presente la de Supergirl O si no La de No Other Porque también Están así como Me agradó bastante La comunicación Que tenían con los fans Entre Super Junior Y otros grupos De K-Pop Obviamente siempre Va a haber Unos que ya Conforme van pasando El tiempo Ya tienen esa confianza De intercambiar Blumitas Con los fans Y todo eso Eso también me pasó Con los de Seventeen Pero yo personalmente Pues no me considero Karat En cambio Elf Creo que si me consideraría Aunque no soy Elf así de que Me sé todo De hueso colorado Pero por ejemplo De Seventeen Si me gustan Sus canciones Pero pues no sé Muchas cosas de ellos Entre ellos El nombre de The Eight Siento que Super Junior Ya lo tiene bien establecido O sea El contacto que tiene Con los fans Las bromitas internas Y todo eso Siento que Tú te sientes como En familia ¿Sabes? El hecho de estar En ese concierto Es como si tú Regresaras a ver A tu familia Que no has visto En mucho tiempo Pero que sabes Que siempre está ahí Para ti ¿No? Y durante esas pausas Que hacían con el BCR No se sentía incluso cansado Porque hay conciertos Donde pues sí Dices así como de Ay bueno A ver a qué horas Ya he terminado Ay yo Ya me cansé De estarles viendo la cara Quiero verlos Pero en persona O sea bien ¿No? No Hasta eso lo disfruté bastante Y eso era algo De lo que hablaba Con mi amiga De que a comparación Del show pasado A comparación Del super show 7 Este super show Estuvo aún mejor Tuvo como que Más energía No sé Traían esa chispa De que de verdad Se estaban pasando Un buen rato aquí Igual estaban Sonriendo un montón Ay Quiero confesarles Que mi Mi bias Mi favorito Mi bias Es Don Ge Siempre he sido Don Ge En algunas ocasiones Fue este Un Hyuk También Pero Es que en este concierto O sea yo Yo vi Yo vi a A Lituk En la cámara Obviamente a Lituk Pero pues O sea Aunque sea en la pantalla Pero lo vi Y cada vez que lo enfocaban No les miento Cada vez que lo enfocaban Lituk se ponía a sonreír Y tú ves su sonrisa De Lituk Y tú Y todavía me acuerdo Y como que siento que Me quedo así De que No puede ser posible Que mi bias No sea él De hecho Mi primer photocard Fue de Lituk Y es más Se las voy a enseñar No los tengo aquí Pero les voy a insertar Un clip Y oh my god De verdad No puedo creer Lo bonita que es La sonrisa de Lituk No sé si decirle Lituk O Lituk Porque sé que se pronuncia Como si fuera I Lituk Pero Me gusta más decirle Lituk Pero bueno Sí Otra cosa que Adoré bastante Pero que también Me di cuenta Es de que No sé si las llamadas Elf También se dieron cuenta Que yo vi a Shindon Como muy emocional ¿Saben? O sea lo vi muy No triste Pero me refiero a que cuando Lo enfocaban con la cámara Hay en la canción de Walking Ustedes pueden buscar videos así En la canción de Walking Yo lo veía Él como que Se sentía No sé Como nostálgico Como agradecido No puedo describir La mirada que tenía Pero era De esas miradas Que tú das Cuando ves a todo Tu público Y no puedes sentir Nada más que Orgullo No sé Cómo decirlo O sea Sientes que tu corazoncito Como que palpita más ¿No? Yo puedo distinguir Esa mirada De Shindon Cuando estaba cantando Y me encantó Me encantó un montón O sea De verdad Fue increíble Verlo Pues Cantar otra vez Canciones como la de Walking Aunque casi no tiene partes Pues igual Verlo bailar Y así ¿No? Y el hecho de que todas las Elf También se Volvieran locas Gritando por él También dije Wow Me encanta Me encanta esta familia Otra cosa que también Me dejó como de Ah Yo gritando como loca Como perra loca Fue cuando Ya casi iba a terminar la canción Ni siquiera me acuerdo Qué canción era Pero ya iba a terminar la canción Y Don Ge Se quitó la camisa Y Creo que en mi super show Siete no había hecho eso Don Ge usualmente No hace eso Pero Cuando se quitó la camisa Y iba volteada Y Ustedes Hasta se los estoy contando Y miren Tengo la piel chinita Me acuerdo claramente De cuando pasó eso Y yo así gritando Como loca Y mi mamá Luego diciéndome No puedes ser Giselle Tú estabas Que se te salía el alma En el grito Cuando pasó eso Y yo así Es que sí mamá Tú también Debiste haber gritado De hecho El bias De mi mamá Es Don Ge También Y saben Que otra parte Me gustó mucho Yo hablando otra vez De mi querida amistad De siempre Mi OTP OTP Un G Cuando Estaban cantando Es más Ya estás Creo que Era la de Celebrate No me acuerdo Qué canción fue Creo que sí Era la de Celebrate Que Don Ge Se juntó así O sea Como que Se apegó la cabecita Con un hijo Que los dos Así como de bien Juntitos Y yo Y yo No puedo ver otra vez Mi ship Mi ship de amigos Obviamente Porque pues ya están grandes Vamos a ser sinceras Pero aún así Lo shippeo Y sí Estaba súper súper feliz No sé quién fue Pero una de las Elf Que estaban cerca Hasta adelante Hizo una edición Un cartelito Donde tenían a Siwon Como presidente Y aquí con su Se me olvida Cómo se llama La cinta El cinto que les ponen A los presidentes Con el escudo Y detrás los colores De la bandera Y demás Y ahí estaba Mostrándola Y aparte Siwon Así de que No más Sí soy Sí soy Por favor Siwon de presidente Continúa la 4T A ver Yo En el concierto pasado En el de Super Junior En el Super Show 7 Fue mi primer concierto De Super Junior Bueno De Super Junior solo Porque ya los había visto En el SM Town Pero Fue como tal El primero de Super Junior Dijo unas palabras Muy bonitas Este No me acuerdo Si fue Yisung O si fue Dong He Que me gustaron Un montón O sea Eso de que No importaba Qué pasara Iban a estar con nosotros Y ahí fue cuando Yo sentí bien feo Porque yo dije No puede ser O sea Y si se separan O algo así Y como que Me puse a llorar En ese momento Pero fue como Un llanto así Como de temor ¿No? Pero en este concierto En este Super Show Lo que dijo Siwon O sea De verdad Me llegó En un aspecto Más Personal Como más emotivo De una forma Más positiva Porque No me acuerdo Exactamente Qué palabras dijo Pero estaba comparando A nosotras Como si fuéramos Unas flores Que tenemos que florecer Que tenemos que Pues seguir nuestros sueños Y luchar por lo que queremos Y tenemos que tener fe Y así Ya saben Si hubo un bien católico Bien católico Bien cristiano Mi compa Pero O sea Se sintió súper bonito Sus palabras Todo su mensaje Yo De repente Cuando me di cuenta Yo estaba llorando Y yo dije No puede ser Estoy llorando Y sentí bien bonito Y les digo Ese es el poder De las palabras Que tú escuches Que alguien Que ni siquiera te conoce O sea Que te dé esas palabras De aliento O sea Tú Todavía me acuerdo Y hasta siento bonito No sé Es como si una amiga Súper cercana a ti Te la estuviera diciendo Y Ay no sé Siente súper bonito Amo Amo Tener ese tipo de mensajes O sea De verdad Te llena Te llena completamente Y Y aunque Digas Ay bueno Pero cómo te vas a poner A llorar por Algo que te dice Alguien que Que ni alcanza O sea Que a lo mejor Y ese mensaje Lo dicen todos los países No Créanme que No sé si lo dijo En todos los países Pero aún así Si lo hubiera hecho Siento que Eso Si lo escribió O lo dijo De su corazón Que yo me di cuenta Que no estaba leyendo nada O sea A mí me pareció Que eso lo estaba diciendo Él De su interior Entonces Estoy pues muy Muy agradecida Con Si Juan Por haber compartido Esas palabras Y de verdad Cualquier persona Puede estar pasando Por un mal momento Entonces pues Si te llegan Aunque no sea De alguien que tú Conozcas Que veas del diario Son muy buenas palabras Y ojalá Todos los idols Se animaran a hacer eso Y no simplemente Hacer como El mismo chistecito Porque pues No falta que Siempre que viene Algún grupo De K-pop Aquí en México Siempre es como De que Ay sí Es que aquí en México Todas son súper guapas Ay es que Todas son Muy calientes Que bueno Al principio Si me daba risa Al principio Si me daba risa Me sigue dando risa Pero ya no tanta Pero como que Siempre usan ese Ese término trillado Así de que Ay es que aquí en México Todas son súper Ay súper sexy Súper Ay calientes Y todo Y es como de que Ok sí No lo niego No lo niego Obviamente Sí soy sexy Pero Algo más Hay que dar Ese mensaje Como lo hizo Siwon O sea que Algo que Que no nada más Es como para Relleno Sino que de verdad Entre en ti Como persona En general El concierto Lo disfruté bastante Creo que La elección de canciones Fue buena Aún así Me hubiera gustado Que cantaran La de Mr. Simple Normal O sea no la versión Como corta La de Mr. Simple Normal La de No Other La de Incluso la de It's You La de It's You La cantaron La vez pasada En el Super Show 7 Pero sí me hubiera gustado Escucharla otra vez Porque esa es de mis Canciones favoritas Ah también otra que Me sorprendió Que no cantaran completa Fue la de Lo siento Y creo que también La de No me acuerdo La de Otra vez Otra vez Ajá Otra vez Esa canción Sí la cantaron Completa Entre comillas Pero No la cantaron Como Completa O sea es que Le faltó Como un pedacito No me acuerdo Si fue En el Dance Break O que faltó Pero sí Le faltó Una partecita Igual la de Lo siento No fue completa Pero dije Es que se me hace raro Porque pues Como tiene en español Pero bueno Yo esperaba Un invitado especial Yo por ejemplo Llámeme para bajar A cantar La parte de Leslie Esta vez Fue incluso Mejor que la última Y eso sin duda Como que deja A Super Junior Muy bien posicionado Como el grupo Que Que la verdad Sí hace historia Y dejando atrás Pues el hecho De que ya tengan Literalmente Más de 10 años De carrera Pues Siguen siendo Un grupo Que innova Y que sigue Teniendo como Que presente El hecho De que sus fans Pues un elemento Muy importante Para ellos Lo cual también Aquí quiero meter Un paréntesis O sea no hablando Del concierto Sino hablando Del documental Que es ese documental Que sacó En Disney Plus O sea la neta Se me hizo una falta De respeto Una total falta De respeto A lo que es Super Junior Porque a pesar De que los entrevistaron O sea incluso No me acuerdo Quien lo dijo Que sentía Que todavía No estaban listos Como para tener Una autobiografía De su carrera O bueno Un documental Acerca de su carrera Y ni siquiera Estuvo bien hecho O sea El primer capítulo Súper bien O sea bien hecho Tenía los elementos De que como Fueron integrados Como fueron Formado el concepto De Super Junior Las subunidades Y todo eso Pero para el segundo capítulo Quisieron resumir Su historia Que va de más de 10 años En un solo capítulo De menos de dos horas Entonces es imposible O sea Se fueron súper rápido Al final metieron A las fans Lo cual fue lindo Pero o sea Le quitaron el hecho De que Super Junior Hizo un montón de cosas Super Junior vivió Un montón de cosas Y puso un estándar En los grupos Tantas veces Que no puedes poner Todo eso En un capítulo De menos de dos horas O sea Mínimo te Tienes que echar Unas cinco temporadas Y de capítulos De hora y media Super Junior merece Algo mejor No nada más Ser así como de Ay pues les contamos El origen Y ya lo demás Es como historia Me choca cuando dicen Ay lo demás es historia No, no es historia Lo demás es importante Y es por eso Que ahorita ya no respetan Las nuevas fans A la generación Número dos Ni uno Cuando terminó El concierto Pues ya Yo bajé Casi muda Mi garganta Estaba como que Muy irritada Por tanto gritar Y ya cuando salimos Del recinto Escuché que llegó Una chica Llevaba una sudadera Y pues Estaba bonita Pero pues no tenían Nada así que digas Tú wow Era una sudadera Pues bastante sencillita Y le preguntó A mi amiga Oye ¿Cuánto te costó La sudadera? Y le dijo Ah me costó Dos mil pesos Y yo ¿Qué? Dos mil pesos Que porque era Mercancía oficial Y yo ¿Qué? Yo no pagaría Dos mil pesos Por esa sudadera O sea La verdad No tenía ni la cara De ellos Estaba muchísimo mejor Comprar de las Playeras y sudaderas Gorritos Lo que sea Que vendían afuera En los puestecitos Los señores O sea Las copias pues Las handmade Entonces sí Dije ¿Qué onda? O sea No vale la pena Tener el acceso A mercancía oficial Cuando la mercancía oficial No vale la pena Y también me comentó Mi amiga Que había Lightsticks oficiales Pero no de las oficiales De la SM Sino de esas que Son como del concierto Pero que no estaban Bien hechas O sea Que parecían linternas De casa Y así de ¿Qué? O sea No No, no, no Súper mal con ese aspecto Y ya nos subimos al autobús Y ya nos subimos a la casita Y estoy pues Muy emocionada Porque este grupo Siga siendo vigente A pesar de Pues todos los malos comentarios Y pues Gente que Pues no conoce La trayectoria de Super Junior Gente que incluso Ni siquiera sabe Que Super Junior existe Me gustaría invitarlos A ustedes Si son fans de Solamente un grupo De K-Pop O si acaban de entrar Al mundo del K-Pop Los invito a que de verdad Escuchen canciones De Super Junior Vean sus presentaciones No tanto de las más recientes Obviamente Porque casi no hay Sino de las más antiguas El Super Show 4 Para mí Fue el más legendario O sea De verdad El Super Show 4 Estuvo muy muy bueno Aunque creo que el 3 También estuvo bueno Esto sería todo Por el video de hoy Gracias por acompañarnos En otra Chismecito Contecito Espero que la estén pasando Muy bien el día de hoy Cuídense mucho No se olviden Dejar su comentario Aquí abajito Fueron al Super Show ¿Qué les pareció? ¿A cuál concierto quieren ir? ¿Ya tienen ahorrado? Porque se supone Que van a venir muchos grupos Entre ellos Twice Y bueno Esto ha sido todo Nos vemos La próxima Queridos Elf Amigos K-popers Seguidores Gente respirante Hasta luego Bye Bye 5 ¡Quién!